Me quedaste a beber Eres tú quien hoy presume que me mandaste a volar Eso no pienso aclararlo, para que no quedes mal Sabes bien que no cumpliste, te faltó mucho que dar Yo esperaba más de ti, pero veo que no pudiste emparecarte a lo que soy Ese orgullo que te cargas, para nada te ayudó Tú me diste mucho menos, de lo que te entregué yo Fui demasiado para ti Y aún así te daba el gusto de quererme Y aunque no quieras deberías de agradecerme No cualquiera anda conmigo, la verdad tuviste suerte Fui demasiado para ti No te pusiste a mi nivel y eso te duele Hoy por ardor dices que ya no quieres verme Pero si un día se me pone, muy segura estoy que vuelves Pero es difícil, porque yo ya lo entendí Fui demasiado para ti Fui demasiado para ti Y aún así, y aún así te daba el gusto de quererme Y aunque no quieras deberías de agradecerme No cualquiera anda conmigo, la verdad tuviste suerte Fui demasiado para ti No te pusiste a mi nivel y eso te duele Y hoy por ardor dices que ya no quieres verme Pero si un día se me pone, muy segura estoy que vuelves Pero es difícil, porque yo ya lo entendí Es muy difícil, porque yo ya lo entendí Fui demasiado para ti No te pusiste a mi nivel y eso te duele No te pusiste a mi nivel y eso te duele No te pusiste a mi nivel y eso te duele